Guantanamera De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Aunque yo morir yo quiero Que entre mis versos se dan más Guantanamera 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 Mi canto es de un verde claro Y de un jardín encendido Mi canto es de un verde claro Y de un jardín encendido ¡Gracias! 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 Guadamera, watching Guadamera Guadamera, guadamera Guadamera, watching Guadamera Guadamera ¡Gracias!